¡Bien! ...hichas por el líder de la abogada del PRI, pero le digo que si rescata el PRI el nacionalismo revolucionario, si volvemos al gran general Lázaro Garra, a su herencia reivindicada del liberalismo, podremos conseguir el beneficio del pueblo. Le digo a la derecha, la acción nacional, que no solo nos compara lo que aquí ha dicho, sino no le acepte ni uno solo de los insultos al compañero presidente de la República, Alejandro López Obrador. ...compañero presidente, es un hombre honesto, es un patriota, es un hombre probo, loco dice, porque es tan loco que piensa cambiar el país y lo está haciendo. Porque todo aquel que se ha planteado una profunda transformación siempre ha sido descalificado, señalado, degustado, tergiversado. ...hoy estamos presentando un presupuesto para el pueblo, y cada que se piensa en el pueblo, populistas y sustancialistas y no sé cuántas istas, se les ocurre en mi lado. Yo, con toda seriedad, y con todo respeto, le tomo la palabra al diputado Don Evoquich, de debatir dónde quiere, cuándo quiere, y en el lugar que quiera, lo que aquí planteamos. ...dicen que es asistencialista y clientelar cuando son universales los programas, por ejemplo, de adultos mayores y de necas para todos los pobres. ...¿Cómo puede ser asistencialista y clientelar si les vamos a dar a los de pan, a los de fría, a los de morena, a los de perrena, a los de perrena, a los hombres, a mujeres y familias, a todos, porque nosotros queremos hervir al pueblo. A él lo tenemos y con él nos comprometemos. Su amor no es sincero, compañeros, cuando nos critican, porque si nos estuviéramos equivocando, ni nos nos dirían, dejarían que nos fuéramos al despeñadero. ...pero nos hacen críticas aquí que no se sostienen ni una sola. Dice Acción Nacional que a los 23 días no lo aguantan, no lo han aguantado nunca, ni como presidente electo, pero se lo van a tener que recetar 6 años por ese líder de este país. Es el político más amado por este pueblo. ...¿Les guste o no les guste y les pese lo que les pese? ...Ningún dictador se someterá a revocación del mandato a la mitad del sexenio. Es un demócrata y un patriota que está plantando consultas. ...¿Decía al diputado Romero Hicks que a cada ofensa una propuesta y a cada grito una la vida? Preguntó yo, seré orgulloso. ...Miren, compañeros y compañeras, nosotros no queremos desmantelar ningún poder. No, lo que queremos es que se sirva con patriotismo, con honestidad, con compromiso, sin hipocresía, sin doble moral a nuestro pueblo. ...Lo dije el otro día y lo repito aquí, no vamos a traicionar nunca al pueblo, podemos cometer errores y modificaremos. Son sofistas, ustedes son sofistas. ...Nosotros le vamos a servir al país y a pueblos. Y este presupuesto es un primer esfuerzo en ese sentido. No le tenemos odio a nadie, ni siquiera a quien nos grita, ni siquiera a quien nos injuria, ni siquiera a quienes estencilesan, ni siquiera a quienes no pueden alcanzar el estatus de oposición. ...Les tendemos la mano a todos y les diremos que a todos viviremos con amor, con seriedad, con patriotismo, con honestidad y con decencia. Tenemos un compromiso con el pueblo de México y lo vamos a cumplir hasta el último esfuerzo. Como dicen los creyentes, vamos a dar hasta que rueda. ...Y cuando hayamos dado hasta que rueda, volveremos a dar, porque al pueblo lo tenemos y con él nos hemos comprometido. No nos van a ganar, compañeros y compañeras. Si tuvieran razón, reitero, deberían festejar, pero no la tienen. ¡Tiempo de cambio, tiempo de transformación, tiempo de desplazga, tiempo de evolución, de desplazga, compañeros y compañeras! ¡Gracias!